Con Brian Breiner Segarra, Juliaca en acción, vamos a ver si va a dar el récord en esta categoría. Me pareció ver un lindo fogonazo, ¿alguien lo vio? Está botando fuego ese tubo de escape. Toma las cosas con calma en ese sector. Viene la derecha, Arco Yokohama. Y ahora la temida zona Toyota Gazurrici que nos ha dado bastante espectáculo el día de hoy. Yohan Lanza, protagonista, tercero en el Nacional de Rally del año 2019, buscando ganar la categoría este año en los caminos del Inca. El tiempo en la categoría lo tenía Wicho con 57 segundos. 56 segundos, nuevo tiempo en la Super 2000. Nuevo tiempo de la categoría Super 2000, Johan Lanza. Estamos hablando por categorías. El mejor tiempo de los autos 300 lo tiene ahorita Johan Lanza con 56 segundos y 18. Apuntamos la planilla. Se lo bajó a Wicho. Vamos a hablarles de nuestros patrocinadores. Gracias a nuestro patrocinador principal, Toyota Gazoo Racing. Allí ingresa la área a la zona. Toyota Gazoo Racing sale perfectamente bien. Gracias a Likimoli, Vol, Energy Dream, Yokohama, Inca Soluciones, Primat, Diario del Comercio, Fotones Mi Camión, Exoluto Frision, Frenos Es Vida, Trazos y Estilos, nuestros buenos amigos de la FEPAP y por supuesto Automóvil Club Peruano. Y atención con este registro, 1'48'35. El mejor tiempo de la Super 2000 es para Juliaca. Con Johan Lanza, Breiner Segarra. Buena competencia.